Bienvenidos al módulo 7 del MOOC, cómo elaborar un texto académico en humanidades y ciencias sociales. En este módulo se tratan las principales líneas de la difusión del texto científico a través de la red. A lo largo de los últimos años no sólo se ha modificado la manera en la que se escribe, desarrolla y da forma a una investigación, sino que también se han diversificado las posibilidades en las que es difundido y hecho público a la comunidad científica en general. Trataremos tanto de los principales canales de difusión a través de internet, desde las redes sociales a las comunidades virtuales, pasando por las principales redes científicas abiertas, como de la importancia de crear un espacio propio para la difusión del conocimiento que nos ayude a hacer llegar nuestra producción académica a todo aquel que pueda estar interesado en ella. También hablaremos del denominado factor de impacto del texto científico y de la forma en que podemos conocerlo, mejorarlo o calibrarlo a través del índice JCR u otros establecidos en paralelo para las áreas de ciencias sociales y humanidades. Por último, no podemos irnos sin recordar que internet es un espacio infinitamente móvil y extraordinariamente dotado para la adaptación. En este contexto siempre será indispensable que el autor esté al día de los cambios en las plataformas, de las comunicaciones que pueda recibir y de cualquier actualización y mejora que pueda revertir en una mayor y mejor difusión de su reto científico. Dispondremos por tanto de un recorrido breve pero detallado acerca del posicionamiento tanto en redes sociales como en otros espacios de difusión, que nos ayude a definir una estrategia clara en la difusión de nuestra obra científica.